Y ahora le propongo que vayamos juntos al cine, porque vamos a recordar que un 14 de noviembre de 1971 nació el actor italiano de cine y televisión Marco Leonardi, protagonista de Cinema Paradiso y de la película mexicana Como agua para chocolate del año 1993. Hizo algunas otras realizaciones cinematográficas en los Estados Unidos, lugar en el cual está radicado desde hace alrededor de 10 años. Cinema Paradiso es de 1988, como agua para chocolate en 1993. El aludido actor Marco Leonardi nació en Australia, desde muy pequeño fue llevado a Italia, de ahí que lo dan como actor italiano, aunque es australiano. De todas maneras, vamos a recordar la banda original de sonidos de Cinema Paradiso, un éxito que el cinéfilo realmente no puede olvidar por su contenido emotivo. Aquí está entonces la versión original de Cinema Paradiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!